Mirko Mirko, a pura risa, mientras pasea con Marley y Chris Morena por Berlín Marley y Mirko están en Berlín para una nueva edición de Por el Mundo, el ciclo de viajes que hace muchos años el conductor encabeza por Telefe Esta vez la invitada de lujo es Chris Morena, quien no dudó en fotografiarse junto al pequeño mini-star Como todos los domingos, Marley saldrá al aire para mostrar las costumbres de la ciudad, los lugares más emblemáticos y las actividades de las que puede disfrutar cualquier turista que desea visitar Berlín Pero un pequeño adelanto de lo que vivió esta semana fue subiendo a sus redes sociales En todas las fotos y videos, el protagonista es Mirko, quien al parecer no tiene mal día y muestra su sonrisa para las cámaras En su cuenta oficial de Instagram, el flamante papá subió varias imágenes, de Chris con su bebé, luego de un paseo con un tía espectacular y soleado, y finalmente un video donde el pequeño muere de risa Por supuesto, los seguidores dejaron sus comentarios totalmente enamorados del buen humor del bebé de seis meses, quien con su sombrero súper simpático logra cubrir sus ojos azules del sol Los me gusta de los internautas también expresaron el gran cariño que despierta Mirko ¡Suscríbete al canal!